¡Ay! ¡Mi amor! ¡Vuelve! Ay, 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 hoy me sufro porque ya tú no estás Ay, 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 ay Tanto que sufro mi amor ¿Yo? Y yo que te di todo lo más bello de mi amor Entregué mi vida, mi cuerpo y mi alma y todo mi corazón ¡Yo te enseñé a querer! Fui tu primera vez, todo lo que sabe, lo bueno y lo malo Todo, todo me lo debe a mí Yo pensé en querer, fui tu primera vez Todo lo que sabe, lo bueno y lo malo Todo, todo me lo debe a mí Vamos conmigo Ay, 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 ay Hoy sufrí porque ya tú no estás Ay, 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 ay Hoy sufrí porque ya tú no estás ¡Ay, papá! ¡Mi amor! ¡Vuelve! ¡Bobín! ¡Bobín! Y yo te enseñé a querer, fui tu primera vez Todo lo que sabe, lo bueno y lo malo, todo, todo me lo debe a mí Y yo te enseñé a querer, fui tu primera vez Ay, todo lo que sabe, lo bueno y lo malo, todo, todo me lo debe a mí Y es que la quiero, y es que la adoro Y aunque ya tenga otro amor, ahora la llevo en mi corazón Y es que la quiero, y es que la adoro Y aunque ya tenga otro amor, ahora la llevo en mi corazón Ay, 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 ay Hoy sufro porque ya tú no estás Ay, 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 ay ¡Ay! ¡Ay papá! ¡Sabrosa negra! ¡Bobí, bombe! ¡Tanto que te enseñé! ¡Y mira! ¡Bobí, bombe! ¡Ay papá! Y es que la quiero, y es que la adoro Y aunque ya tengo tu amor Ahora llevo en mi corazón Y es que la quiero, y es que la adoro Y aunque ya tengo tu amor Ahora llevo en mi corazón ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Hoy sufro porque ya tú no estás ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Hoy sufro porque ya tú no estás ¡Ay! ¡Ven pa! ¡Ven! ¡Que estoy sufriendo! ¡Ven! ¡Ven pa! ¡Ven! ¡Ven! Gracias por ver el video.